Nos encontramos en la colonia 21 de Marzo, aquí en la capital del estado, un acceso a la ciudad de Jalapa, donde en estos momentos ya se está registrando una manifestación por parte de transportistas adheridos a la MOTAC. Ellos están solicitando que se atiendan las demandas en el caso de una presunta, digamos, afectación por parte de elementos de la policía vial, que ellos señalan que hay abuso de autoridad presuntamente y por eso en estos momentos se encuentra prácticamente a dos carriles de circulación sobre la avenida o el boulevard Jalapa-Bandería. Hay que tomar precauciones porque, bueno, en horas pico, en unos momentos más, se podría registrar un intenso tráfico vehicular aquí en la zona de la ciudad de Jalapa. Hay que destacarlo. Se prevé también una manifestación en casetas. Ellos no están organizando este, es un movimiento alternativo, pero aquí en Jalapa esta es la situación en este momento en la colonia 21 de Marzo. Es el reporte. Buenos días. ¿Cuál es la ruta de esta manifestación, Denise? No hay ninguna ruta, Carolina. Estos transportistas se quedan prácticamente aquí, aquí en la 21 de Marzo y en teoría también en la salida hacia Veracruz, pero es muy común que se encuentren nada más de manera aquí. Estarán aquí durante algunas horas. En otras manifestaciones lo hemos visto. Quizás se cierre a un carril de circulación de ida hacia Bandería y a otro con dirección hacia Veracruz, Carolina. ¿Únicamente en la ciudad de Jalapa o habrá en otros puntos del estado? Tenemos entendido que es en el estado de Veracruz. Sin embargo, aquí en la ciudad de Jalapa ya inició este bloqueo y, bueno, se confirmaría si en otros municipios se estaría realizando este tipo de manifestaciones. Bien, ahí está. Pues ahí está la manifestación que tome precaución sobre todo ahora si va a circular por esas zonas, por los bloqueos que se pueden registrar durante esta mañana. Gracias, Denise.